Hermano Puertas, si Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿por qué se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo? Porque Dios es misericordioso y cuando el pueblo de Dios se humilla, Dios lo perdona y lo recibe de nuevo como su hijo, como su especial creación. Si usted se arrepiente, si usted se humilla delante del Señor, reconoce su pecado, la Biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Jehová.